Color, fiesta, música y diversión fueron los ingredientes de la segunda edición de la carrera atlética por la salud de la familia. Fue una mañana distinta en el Boulevard Tlaxcayán ante la llegada de las familias desde temprana hora. Fue un domingo diferente, un domingo familiar. Prueba el banderazo de salida, la música y los movimientos de las rutinas musicalizadas sirvieron de calentamiento para los cientos de participantes. Todos a formación, llegaba el momento con el conteo regresivo para la salida del primer contingente que de forma inmediata enfrentó al primer reto, una pirámide de tres metros para que, desde esa altura, deslizarse para continuar el recorrido de tres kilómetros en el que enfrentaron diversos obstáculos que desafiaron su agilidad y resistencia física de cada uno de los infantes, jóvenes y adultos presentes. El paso por la zona de polvo de colores fue el anuncio de que la meta estaba cerca. A su llegada, cada uno de los participantes recibió la medalla conmemorativa por haber cumplido el objetivo de la carrera, concientizarse sobre la importancia de la salud y el bienestar de la familia a través del fomento deportivo, como lo expresaron Griselda Mendoza y Santiago Fuentes. Bastante importante, ahorita nos dimos cuenta que nos hace falta activarnos. Pero al final de cuentas este tipo de esfuerzos provocan que ya quizás se haga de manera mejor. Sí, claro, y mucha emoción porque convivimos con la familia y vemos lo importante que nos da Dios día con día. Bien, porque hicimos actividad, estuvimos en familia y convivimos. ¿Qué más te gustó? Que estábamos haciendo deporte. Además agradecieron este esfuerzo que permitió fortalecer los lazos al interior del núcleo familiar, como lo mencionaron Libertad García González y Nery Juárez Zambrano. El día de hoy me sentí muy bien, muy apasionada al deporte y todo ello en familia y que es una convivencia muy armónica. Ah, pues claro, imagínate, una familia feliz, con salud, ¿qué más quieres en esta vida? Y en esos meros momentos está mejor. Un excelente día para hacer este tipo de ejercicios. La fiesta tuvo un cierre colorido con la explosión masiva de colores que se acompañó con música y baile. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés.